Hola a todos y todas, os traigo el vídeo de películas vistas este mes últimamente estoy viendo pocas, el mes pasado fue porque me tocaba los exámenes y este mes, bueno, por unas complicaciones que no voy a decir aquí y solo he visto dos y bueno, pues paso a hablar de ellas ahora mismo Bueno, la primera peli que vi, como habéis perdido en el cartel es una que se llama El secreto, no es muy conocida pero el protagonista sí, que es David Duchovny, David Duchovny, como lo queráis llamar el que fue protagonista en su época de Expediente X él hace de padre de familia, una familia que son pues el del padre, la madre y una hija adolescente que discute muchísimo con la madre y un día yendo con la madre en coche, pues tienen un accidente y quedan las dos en coma el padre al llegar al hospital, mientras él está a su lado tienen un paro cardíaco ambas a la vez y solo sobrevive la hija la madre muere por desgracia pero al despertar la hija del coma y de todo está plenamente convencida que es su madre de que no es ella como hija, sino que es la madre y mujer de David Duchovny o como lo queráis pronunciar, voy a decir Duchovny y a lo largo de toda la película veremos como el padre cada vez estamos convencidos que realmente es la mente de su mujer metida en el cuerpo de su hija un Expediente X, por así decirlo, muy en su línea y irá descubriendo diversas cosas a mí personalmente es una película que me ha gustado porque es un poco así suspense, no llega a ser thriller pero es suspense, me ha encantado el poder ver, ir viendo a lo largo de la película a ver si va siendo un trastorno psicológico o si realmente es la mente de la madre de verdad él hace un papel extraordinario sinceramente, yo no vi la película de Expediente X ni nada, no puedo juzgar pero a mí me encantó, es un actorazo por lo menos en esta película tiene muchos giros inesperados ya que hay momentos que el cuerpo de la hija recupera su consciencia de la hija y es una película que recomiendo totalmente desde luego otra película que he visto y que muchos habréis visto seguramente es La vida de Brian la vi por primera vez hace ya unos años no sé si tendría 17, 18 años y cada equis tiempo he vuelto a verla es una película que es brutal mira que a mí las comedias no me suelen gustar pero esta me ha encantado tiene muchísimos toques de humor pero haciendo alusión a lo que era la vida machista en la época y lo que querían cambiar el papelón del actor principal el que hace supuestamente de Jesucristo según creen pero acaba siendo crucificado igual me parece excelente te puedes morir a reír eso sí, hay que verlo como lo que es una película de comedia si lo vas con otra idea si no vas con el afán de reír te va a parecer pues bastante aburrida lo que sea pero si vas ya con la intención de reír te os puedo asegurar que vais a pasar un buen trato desde luego y bueno hasta aquí las películas de este mes como siempre espero que os hayan gustado y le deis deditos arriba que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y os suscribáis a mi canal y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!